¿Qué tal Javrín? ¿Qué tal Javroth? Buenas noches queridos pantuflitas, queridos calcetines y queridos carcachitas Un placer poder estar aquí una vez más, Eduardo Legarreta para servirles En mi red social Youtube, ahí tengo de Torá Y Eduardo Legarreta Ocaña, otra en Youtube como Física Cuántica y Kábala Te recomiendo las dos Y justo del Esheim ha tenido mucho éxito Ahora vamos a seguir continuando viéndolo, analizándolo No sé ahora cuántas clases me lleve, pero creo que ha sido muy 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 importante Este Esheim que tenemos En lo que entramos Me han preguntado, me han hecho varias preguntas, ¿no? Pero bueno, las vamos a ir resolviendo Y vamos a empezar entonces Hoy vamos a ver este Gesed Y a menos que ya tenemos el Gebura Hace ocho días vimos Gesed sobre Gesed Ahora vamos a ver lo que es este Gebura en Gesed Decíamos que íbamos a ir viendo los siete que corresponden a Gesed Cómo es el comportamiento de esta energía que es la de misericordia, la de buenavulencia, la del amor Ahora es severidad en el amor, cómo debemos de ser Y veíamos también, por ejemplo, todos los caminitos que tenemos ahí trazados Son 32, ya lo hemos explicado bastantes veces Aquí está el 29, está la letra, bueno, aquí no se alcanza a ver La letra 31, que es la Shin, el camino 31, perdón La letra 21, Shin Y la 22, que es Tap, la última Ajá, esa sería la última Entonces, ahorita quiero empezar a que aprendamos lo que son las energías, las letras Y terminando de ver un poquito más otra vez lo de las letras Quiero entonces ver ahora sí lo que es Gebura sobre Gesed Aquí tengo un amigo, saludos, Joseph Esto lo hacemos en Lajba Omer Y es muy recomendable que lo hagamos en Lajba Omer Como es cada día, para que lo vayamos aprendiendo también Ahí los tenemos los caminos en Lajba Omer Pero vamos a ir a explicar entonces las letras estas ahí absentes Y antes de eso, se me está ocurriendo algo padre Vamos a ver, por ejemplo, cuando, creo que se ve más grande este, ¿no? Cuando Dios, porque por ejemplo, esto que, este diagrama Las 10 que tenemos, las esferas Lo puedes hacer tú en diferentes trabajos Ya lo hemos explicado, lo hemos dicho, ¿no? Este, para crear, por ejemplo, una pintura Un negocio Un noviazgo Dinero, todo eso tú lo puedes ir este Con este diagrama Con las 10 esferas, ¿cómo lo puedes ir creando? Entonces, yo ahorita te quiero poner un ejemplo A lo mejor en las clases subsecuentes Podremos ir viendo ejemplos más detallados Pero el ejemplo de hoy Es cómo fueron los 7 días Del eterno, de cómo lo creo Todo, todo, ok Entonces, vamos a empezar Con ese Tengo, híjole, tengo un chorro de anotaciones Y de Todo eso, pero, ok Por eso luego, como que me hago bolas Amigos, amigas Porque, este Tengo mucho, mucho papel aquí Pero, ok Vamos a ver si podemos hacer este ya más grande Este de acá atrás Así, mira Ahí, así Ahí, así Bereshit 1-1 La creación Primero, ¿qué fue lo que creó el eterno? Primero, creó todo el eterno Con Yegurá Y después Con Yegurá ¿Por qué con Yegurá? Porque fue muy severo El nombre dice Bereshit Barah Elohim En el principio creó Dios Vamos a darle vuelta Para que me vean tan bien ¿Qué tal? Otra vez Saludos En el principio creó Bereshit Barah Elohim Ed Hashamay Be'ed Ha'aritz El primer nombre de Dios El primer nombre del eterno Es Elohim El que habla dentro de la Torah Y dentro de Bereshit Y el primero que se nos enseña a nosotros Cuando habla de Elohim Está hablando de un Dios Severo De un Dios de severidad Entonces, por lo tanto Lo primero como lo crea Dios Es con Yegurá Con fuerza O sea, él quiere un Universo O un planeta tierra Que fuera severo Pero cuando vio que Al hombre le iba a dar Libre albedrío Vio que No le íbamos a hacer Por lo tanto Le bajó a Geset Y Shemot 3.16 Dice que Yo soy El que seré Es un nuevo nombre Yubhepbakey Para denotarnos La misericordia Pero ok El huajelo Fue el que cambió A Geset Y Dios se compadeció El primer día El primer día Ok, vamos a alegrar Otra vez El primer día Del Eterno Vamos a A sacar una Un talad Ok El primer día Dice el Eterno Que Que fue Se paró Génesis 1 1 En el primer día Creó Dios Los cielos Y la tierra O sea El primer día Fue De muchos años De millones de años Y tuvo Dios Compasión Con 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 que estaba creando Y Este Y En Geset Creó Los cielos Y la tierra Pero bueno Continuamos Dice Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena Y separó La luz De las tinieblas Llamó A Dios A la luz Día Y a las tinieblas Llamó Noche Y fue la tarde Y la mañana Día Uno Ajá Entonces El primer día Que se llevó Muchos años El Eterno Fue con Geset Fue Este Misericordioso Y el primer día El Eterno Creó La luz Y Este Ahí es donde Denota su misericordia Hacia nosotros Que hay luz O sea Hay un principio De vida El segundo día Ya no los voy a leer Tanto si quieren Bueno El segundo día Luego dijo Dios Hay expansión En medio de las aguas Y separó Las aguas De las aguas E hizo expansión Y separó Las aguas De las aguas Que estaban Sobre la expansión Y fue así Y llamó El Eterno O Elohim En la expansión Cielos Y fue tarde La mañana El día Segundo Separó Para haberlo Separado Que hizo Dios Tomó La fuerza Usó la fuerza Usó la Geburá El segundo día El tercer día Un poquito Más rápido Dijo Dos veces Que fue Bueno Dos veces Y por lo tanto Fue Bello Ajá Dijo Dios Júntense las aguas Están debajo De los cielos En un lugar Y descubrase Lo seco Y fue así Llamó Dios A lo seco Tierra Y a la reunión De los mares Llamó mares Y vio Dios Que era bueno Una vez Después dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde Hierba Que de semilla Árbol de fruto Que de fruto Según su género Según su milla Entre él Sobre la tierra Y fue así Produjo pues La tierra Hierba Hierba Que da semilla Según su naturaleza Y árbol de vida Cuya semilla Está Según su género Y vio Dios Que era bueno Y fue la tarde En la mañana Día tercero Usó Dios Por lo tanto La belleza Ajá Este Usó la belleza Dios El tercer día Se paró Hizo Llamó Creó El día Esplendor Día cuatro Hizo Las luminarias Hizo Hubo triunfo Cuando creó Las luminarias Dijo Dios Hayas elombreras En la expansión De los cielos Para separar El día y la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días Y años Y sean las lumbreras En la expansión De los cielos Para nombrar Sobre la tierra Y fue así E hizo Dios Dos grandes lumbreras Ajá En el día Y llamó Dios Este E hizo también Las estrellas Entonces 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 El día De triunfo Cuando creó Las luminarias Dios Las estrellas Ajá El día Quinto Tenemos acá Od Fue Fue la gloria Donde No había vida Ahora Hay vida Esa es La gloria Del eterno El sexto Sexto día Es cuando tú y yo Aparecemos El hombre Y es Yestod Es El hombre Es el fundamento De todo esto Lo principal El hombre Ajá Géseda A mi vida Entonces Así fue como El eterno Pudo crear Todo esto Ajá Así fue como Usó Dios Las fuerzas Para crear Esto que estamos Diciendo Ajá Este Continuamos Entonces Ese es el esquema Que tú puedes usar Por ejemplo Cuando hables De 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 La parasha De De Breshit La uno Y Te acabo de dar Un fiel ejemplo De cómo puedes usar Todo el Eschai Para Posteriores Enseñanzas Y todo lo que tú Gustes Así es como Se usaron Las energías Así fue como El eterno Usó la energía Para poder Crearlo Todo Ahora Vamos a cambiar De lugar Vamos a seguir Hablando De Lo que son Las energías Pero Recordemos Que las letras Las 22 Dos letras Cada una Tiene una energía En especial Entonces Vamos a tratar De desmenuzar Un poquito Ya hace 8 días O hace 15 días Veíamos Que Que había Tres letras Madres Aleph Mem Y Shin Vamos a Enseñar Algunas De estas Y continuamos Con nuestro Trabajo Que luego se nos da De volada Todo Estas enseñanzas Tan Tan padres Este Déjenme Que quitar Este libro Tengo aquí un chorro De De cosas Y todo Pero bueno Aquí Continuamos Lo que está Quitando Y haciendo Y deshaciendo Pero Todo con la idea De que Tú Mi amigo Puedas Aprender Un poco Entonces Vamos A voltear Y bueno Vamos A Apunte Algo Sobre las letras Normalmente Pues No es bueno Leer Sin tratar De decírselos Todo Pero que Las letras Construyen La realidad Tal como Las letras Codificadas En el ADN El ADN Tiene la misma Codificación De las letras Del eterno En el hombre Son las mismas Las mismas Características Y todo Nosotros Tenemos vida Por esas 22 Energéticos Que hay En nuestro Cuerpo En el ADN Construyen Y definen La característica De toda Especie O de cuerpos Vivos En En particular Si te fijas Las 22 letras Del Aleph Bet Están Reflejadas En el número De cromosomas De las células Del hombre Las 22 Cromosomas Masculinos Juntos Con los 22 Femeninos Definen 44 Grupos De genes De la Descendencia El secreto De las letras Dalet Y Men Que significa Sangre Dalet Y Men Por ahí podemos Empezar Para que las vayan Viendo Las vayan Conociendo De ese Secreto Fíjate Lo interesante Ahí te va Entonces Este A ver Dalet Dalet Es como una puerta Recuerda Y la letra Cuando se escribe Al final No estoy escribiendo Letras de molde Ya lo he hecho 20 veces Debes escribirte Las otras Pero bueno Para que entiendas Un poco más Aquí dice Dam 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 Significa Entonces Que dijimos De estas dos Significa sangre Ahora fíjate Lo raro O lo increíble De lo que es El hebreo ¿No? ¿Cuánto dijimos? Esta vale 4 Y esta 40 Entonces nos da 44 44 Son los cromosomas Del hombre Y la mujer Lo que define El sexo Es un cromosoma Al final El 21 par O el 22 Entonces Eso es lo que define El hombre O la mujer Pero Si juntamos A los dos Para dar vida Tendríamos 44 Que es O lo que significa La sangre ¿Qué es la sangre? La sangre Es la vida Ajá Y ahora Fíjate nada más Los dos cromosomas Sexuales adicionales Del padre y la madre Se combinan Para definir Una característica De la descendencia De su sexo El secreto De la letra Aleph Aleph es uno Y Aleph En la cabala Significa por ejemplo También Dios Ajá Por la unión De las aguas superiores Y las femeninas Está el El secreto De la luz Agua y firmamento Discutido arriba Y como vamos a explicar En la letra Aleph Ok Aquí Dan Sangre 44 Y el que define El sexto Y el que define La vida Al final Es ¿Quién? Es Esta letra La Aleph Es madre Igual que la menos Igual que esta Ajá De las tres madres Esta es una Aquí está la otra Y aquí diría Entonces ¿Cómo le puso Dios Al primer hombre O al hombre Cómo le puso Adán Adán significa También También Humano Entonces Fíjate aquí Dame sangre Pero si le pongo La letra de Dios Diría Humano Humano de Dios O humano creado de Dios O sangre Creada por Dios Como le quieras Aquí darle su significado Aquí Número 45 Aleph Es uno Ajá Aquí tú ya puedes empezar A poner nombre Como tú Gustes Ahora El nombre Jabayá Con el nombre Apropiado para Dios Jabayá Adán el primer hombre Fue concebido Con una sabiduría especial Para reconocer Y llamar A cada ser Por su propio nombre Como está escrito Y de la tierra Dios formó Cada animal del campo Y cada ave de los cielos Y los entregó Adán Para que Esto que estoy Diciendo Amigos Es muy importante Esto que Los estoy Digo Los escribí Y estoy como tratando de leer Ya también lo he dado en clases Pero es muy muy importante Esto que entiendas Por favor Fíjate O sea Dios Creó al hombre A Adam Adam sangre De M Y con la Aleph Diría humano Creó al humano Y a él Le da la responsabilidad De que él le ponga el nombre A toda la creación Del eterno Ajá Este Él es el encargado De ponerle El nombre A todas las cosas Ahora Adam Tiene una sabiduría Sabiduría increíble Yo creo que Después del hombre Más hermoso Que ha pisado Esta tierra Adam fue El más Sabio Probablemente A la altura O un poquito Más grande Era una sabiduría increíble Ahora Al decirte esto Te estoy diciendo Si Dame 44 Si lo dijimos ahorita Y si le pone La Aleph es 45 Y vende al cambio De hombre o mujer Y El eterno Es el que Escoge Si es masculino O femenino Este Si te acabo de poner aquí A ver Ahí te va Aquí está Mira 40 más 4 44 Ajá Y con la Aleph Sería 45 Ok Este Donde estamos Ok La explicación Increíble Que te voy a decir O sea Al decirte que Adam Es muy sabio Muy inteligente Él conocía Las energías Observaba Y veía El comportamiento De los animales Y veía Conforme Al comportamiento A como se veían Y todo Les puso Un nombre A ver Si aquí Lo llego A captar Como se lo estoy diciendo Dios formó Cada animal Del campo Y cada ave De los cielos Y los entregó A Adam Para ver Que el nombre Adam Les pondría Llamó A cada criatura Su nombre Además de Adam Ninguna otra Conciencia creada Incluso la de los ángeles celestiales Posee la habilidad De otorgar un nombre No había otro Ajá Nuestros sabios Enseñan Que después de Adam Le dio un nombre A todas las criaturas Dios le pidió Que lo llame También a él Por su nombre Inmediatamente Adam Reconoció El nombre de Habayá Como el Yuge Bajey Como nombre apropiado Para Dios Así la Torah Fue entregada Y escrita En la Kadosh La Lengua Sagrada Mucho ojo Por favor No hay otro Otro libro Más grande Más increíble Que la Torah De la Torah Sale todo Ajá El nombre apropiado Para Dios Específicamente El nombre Para el poder divino Específicamente La permutación Las fuerzas divinas Individuales Que son letras De nombres Responsables De activos De su recreación Continua algo A partir De la nada Ajá Lo revelamos Aquí abajo Más en profundidad El nombre De la persona Contiene El secreto De nuestra misión Sobre la tierra Las últimas dos palabras De la palabra De la frase Así como Adam Llamó a cada criatura Viviente Ese fue su nombre En hebreo Quiere decir Hu Shemó Shemó Shemá Escucha Shemó Shem es nombre Shemó El nombre Nos llamó El nombre Hu Él Él nos llamó Por nombre Ajá Hu Shemó Él es su nombre Que numéricamente Hu Shemó Significa igual Al nombre De Mashiach Que es 358 Cada criatura Viviente Posee Una chispa Del Mesías Aquí viene O aquí vino O aquí viene El Mesías Por la chispa Que hay En cada criatura Que creó Dios Ajá No viene A como se dice En el Nuevo Testamento Vino a salvar Vino No ¿Qué es salvar En hebreo Salvar simplemente Es Ponerlo Arriba Ojo Ponerte En otro Nivel Ahora Cada cosa De la creación Que respira Y alaba Al Eterno Tiene una chispa Del Eterno Tiene una chispa Del Mesías Y el Mesías Cuando venga Vendrá Por la chispa Que hay En cada quien ¿Todos la tendrán? Esa sería La pregunta ¿No? Entonces A eso Vendrá El Mesías 358 Su nombre Adam Son las iniciales De Adam O sea Adam Es Adam David Meshiaj O sea Por eso Fíjate Fíjate Nada más Hasta con las iniciales ¿No? La Alef Es Adam Este es David Y este es Meshiaj El Mesías Tendrá que venir Como hijo Hijo De David O con el poder Del Eterno De David Que vendrá De David Ajá Así Vendrá Como fue enseñado Por el Arisal Sale Entonces Esto De las energías De los nombres Ya también Lo explicamos Hace ocho días Con lo del Del famoso Teléfono ¿No? O sea Yo digo Celular Pero celular Quiere decir Ya contiene Video Audio Fotografía Todo eso Igual Ese es el nombre ¿No? Ese es el nombre Es decir Que el acto De otorgar Los nombres De Adam En realidad Se Se apareó Como dice la Torah Conoció Con cada criatura Viviente Luego viene Betsalel Y Betsalel Significa El artesano Del tabernáculo Que era La casa del Eterno Durante nuestra travesía En el desierto Sabía Como permutar Las letras Con las cuales Fueron creados Los cielos Y la tierra El nombre Betsalel Significa La sombra Del Eterno Siendo que La sombra De alguien Es como El sendero Betsalel Aprendió Esto Y supo Permutar Letras Para poder Crear Otras cosas Y darle Y darle Mayor Creación A la creación Del Eterno Ok Ya hablamos Entonces Un poquito De lo que es La energía De las letras Y ahora Ok Vamos a tratar De De Por ejemplo Vamos a tratar De empezar Todavía Seguir Con Fíjate Como la hago Y esta Se llama Aleph Esta Tiene el valor De número Uno En la música De Do Y también Para sumar Y todo Vamos a hablar Entonces Un poquito De Aleph Las dos propiedades Intrísticas Del Por ejemplo Dice Y lo acabamos De leer El Eterno Que hizo De las aguas De arriba Aquí está Fíjate Las nubes Y las aguas Aquí cae el agua Separó Las aguas De arriba Separó Las aguas De arriba Con las que caen Con las aguas De abajo Esto es lo que Significa Aleph Separó Las aguas De arriba De las aguas De abajo ¿Quién las separó? Bueno ¿Quién las separó? Ajá Este Mientras que El agua De arriba El agua De arriba Vamos a apuntarlo El agua De arriba ¿Cómo es? Es húmeda Es vapor Y el agua De abajo Es líquida ¿Sí? O sea Es líquida Y luego Bueno No podría ser hielo Pero aquí Pero aquí hay una diferencia De las dos Aguas Por favor Aquí atención Porque yo te voy a hablar Un poquito A lo mejor aquí De física Cuántica Ajá Entonces Separó Esta letra Tú la vas a encontrar Con psicólogos Psiquiatras Con mucha gente Que la enseña Como el sistema respiratorio Ajá El líquido Cefalo La quique La membrana La humedad Del cerebro También Así te la presentan Esta letra Te hace sentir Cercano Y A A A A A Dios Y te balancea Las emociones Ajá Hace Te da Alegría En el corazón Esta También representa La luz trascendente Cuando Hubo la contracción Del Zin Zun Esta letra También Si te fijas Fue la que usó El nombre Innombrable De la segunda Guerra mundial Aquí le puso Una cosita más Acá otra cosita más Y hizo Su insignia Del nombre Ahora esta letra Significa En animal Es buey Significa también Dios ¿Por qué buey? Buey es el animal De campo El más fuerte O el más Fregón Para Para el campo Y significa también Dios ¿Por qué significa También Dios? Preguntarás Esta letra De energía Esta letra Y representa también Como te dije El número uno Con esta Se inicia todo Ajá Este La divinidad Es el maestro Es el primer número De todos Y de aquí Sale todo Significa maestro Significa enseñanza Pero fíjate Como te decía O sea Las aguas de arriba Y las aguas de abajo Ahora Esta letra Te das hasta Como que te la separo ¿No? Esta Esa Es esta Y la de abajo Es la misma Que esta Entonces sería Otra Y esta de en medio Esta de en medio Es Una Vap Esta vale Ok Esto Son esas tres letras Con las que se hizo Esta Esta vale diez Esta vale diez Y esta vale seis Si yo sumo diez Más diez Más seis Me da Veintiséis Y veintiséis ¿Qué es? Es el nombre No te lo voy a escribir todo Porque no lo debo Es el nombre Del Eterno Por lo tanto Si Aleph Me da veintiséis En la guimatría Las cosas iguales Las que valen igual Tienen algo que ver Por lo tanto Esta letra Es la letra Representa Al eterno Esta tiene la fuerza La energía Del amor Esta letra Esta letra La puedes pegar La puedes hacer La puedes Lo que tú quieras Y si la estás visualizando Significa el amor Significa lo más grande Significa el eterno Ajá Así fue como fue creada Ahora ¿Por qué con esta letra No Este Creo Dios Todo O sea Por ejemplo Bereshit Bueno A lo mejor de hoy noche Hablo de Bereshit ¿No? Bereshit La Torah empieza con esta letra De aquí abajo Y es muy bonita De hoy noche Te voy a hablar un poquito más De ella Porque hasta se Tiene coronas Dios Corona Son letras Tan hermosas Con esta letra Empieza Dios Su palabra Fíjate lo tremendo De esto también Esta letra de aquí Es una Resh La Resh Vale 200 Y esta de aquí abajo Es la misma De acá arriba Ajá Y esta entonces Vale 6 206 Entonces sería 20 más 6 Igual 26 Igual Lo que nadie sabía Es que Bet También Tiene El nombre Del eterno Dios empieza Su palabra Con Bet Con Su nombre De Dios Ajá Con La fuerza De Bet Que significa Casa Wow Cuanta enseñanza Hay En estas Pequeñas cosas Que te digo Ahora como te decía Acá de física cuántica Ok Fíjate como lo tienes aquí Vamos a pintar Un poquito más parado Esta misma Vamos a ponerlo Haz de cuenta Porque la de en medio Es el 6 Y el 6 Puede ser El hombre Sale Si yo te la paro Entonces sería Así Y sería así Ok Separamos la letra Así de hecho Se escribía En pictográfico El Aleph Fíjate Este es el hombre Entonces quiere decir De las cosas De arriba Tienes que aprenderlas A bajar En física cuántica Ajá Lo superior Bájalo Como es arriba Es abajo Tú eres el hombre A ti Te corresponde Significa divinidad Tienes divinidad Wow Cómo viste eso Tremenda lección Y bueno Todavía aquí podemos Agarrar muchas Muchas enseñanzas Bet De la Bet Dice El Eterno Que fue un Big Bang Lo que construyó todo Ok Este de aquí abajo Este de aquí abajo Es este El átomo Aquí está Su órbita Y acá está Su Electrón Ajá O sea esta letra Es la del Big Bang También Ajá O sea cuántas Cosas puedes ver Con las letras Hebreas Estoy enseñando Porque Ay Me tocó Cada gente Que dice Que la Torah Que la Biblia Está llena de fábulas Y todo Cuánta tontería Está todo Explicado Ahí Entonces este No sé cuánto tiempo Llevamos Pero Vamos Vamos No sé cuánto tiempo Llevamos Yo creo que vamos Otra cosa Y terminamos Para no llenarlos De tanto Vamos A lo que Ok Como les decía Tengo aquí Veinte hojas Vamos a hablar Un poquito De Paralizando A Letzheim Y este De hoy en ocho Ya sé que De qué les voy a hablar Acá ya está Se me apagó Se me apagó La computadora Este No creo que me haya tardado Tanto Pero bueno Qué hora tenemos Aquí en el Valle de México A lo que pende Mi computadora A ver Se me cae la cámara Este A treinta y tres minutos Llevamos Ok Vamos Ay gracias Este Mi buen Joseph Ok A las doce De la noche Aquí en México Unos quince minutos Más Espero no estarlos Atiburrando En todo Me encantaría Que puedan sacar Un cuaderno Y ir apuntando Creo que es Muy muy importante Lo que estamos hablando Vamos A lo mejor Los siguientes doce minutos Quiero hablar De De lo que hay acá arriba Bueno Quiero hablar De lo que hay Ahí arriba En Ya hablamos De lo que había acá arriba Pero quería volverlos A llevar ahí Pero ok Vamos primero A lo que era La clase de hoy A lo que era La clase de hoy O sea Vamos a ver Lo que es Geura Sobre Gese Aquí tenemos La TET Que es el Octavo sendero Pero la TET Vale nueve Ajá Acá nos ponen Un diecinueve También probablemente Es el sendero Diecinueve Este es el ocho Que cruza Que cruzaría Con el de acá arriba Y este Entonces este sendero Es el que vamos a hablar Ahorita De cómo debe ser La severidad En el amor Cómo debe ser La severidad En el amor Ajá Entonces regresamos acá Y Ahí te van las preguntas Que luego te hago Para que te pongas A pensar demasiado Las de hace ocho días Creo que fueron Impactantes De Gese Sobre Gese Ahora El segundo día Es Geura En Gese Severidad O disciplina O límites También Geura Significa límites O sea Dónde tienes Que tener Tus límites Para no pasar Más allá El Yahudí Es un nombre Somos de límites Ajá Dios Separó Las tinieblas De la luz Dios separó Este Locodosh De lo que no es Dios Este Te dice Separa la leche De la carne Dios te dice Quieres Con tu esposa Relaciones Por periodos No 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 Son siempre Son Dios De Límites Geura Es límites También Ajá Este Ok Segundo día Geura En Gese Es la disciplina En el amor Disciplina En el amor Que tan disciplinados Somos siempre Para amar Aquí se celebro Shabbat Y eso fue Para mí Ahorita Ya no Últimamente No he traído Flores A mi esposa Se pierde La disciplina El amor El amor Es una constancia El amor Debes de tener Un constante De poder Seguirlo dando No te canses Sé siempre Lo mismo E intensifícalo Ten una disciplina Y un orden Para dar E intensifícalo El amor Siempre debe ser Incluir Debe incluir Disciplina Debe de incluir Discernimiento Respeto Por el otro Y contener Al otro Contener Al otro Se me va Otro nombre Dios le creó En el Quedo En el Gesú En el Quedo Al hombre En el Quedo Le creó Ayuda opuesta No ayuda idónea Ayuda opuesta Al hombre La mujer es opuesta Al hombre Ajá Entonces debes De aprender A que los dos Se contengan Y el que se contiene Más Es el que ama Más Por favor Escúchame ahí Ajá El que Aguanta más O sabe Hasta dónde Ama más Que tú seas La persona Que ama más No entres A los gritos Te voy a contar Un cuento Rápido Bueno Lo que Me tardé Cuando me lo contaron Me puse a llorar Iba pasando El maestro Por un lago Y del otro lado Se estaba incendiando El bosque Y alcanzó a ver Que había una víbora Y que se iba Estaba una rama Y se iba a caer En el fuego Y se iba a morir Entonces salió corriendo Al otro lado Y quiso salvar A la víbora Pero cuando vio Que ya estaba cayendo El maestro Agarró a la víbora Y la víbora Lo mordió Él al sentir La mordida La soltó Y cayó cerca de él Y casi en el fuego También La volvió a agarrar Para salvarla Y lo volvió a morder La volvió a agarrar Por tercera vez Y lo mordió otra vez Hasta que agarró El palo Que decíamos No estaba agarrada Que ya no estaba Lo arrancó El maestro Agarró el palo Y la pudo Arrojar Al otro lado Ya todo mordido Todo desquiebrajado El maestro El sadique Venía del otro lado Y lo vio a una persona Y le dijo Maestro ¿Por qué si sabía Que la serpiente Lo iba a morder Usted hizo eso? Y él contestó Lo que pasa Es que Mi naturaleza Como hombre Como maestro Es salvar La naturaleza De la serpiente Siempre será Morder Sabía que Lo iba a morder Es la naturaleza De la víbora Es una alegoría Horrible La que te estoy diciendo Porque te la quiero Meter en la familia A veces Nuestra cónyuge No es tan Amorosa Como creemos Y se vuelve Como leona De dos mundos ¿Cuál es tu naturaleza? Repito Cuando me lo dijeron Lloré Aguanta Obviamente Que nunca Te pisoteen Que nunca Te humillen Pero si es por amor Aguanta un poco O mucho O no tan mucho Para que no te dañen A ver si me explico O sea Tampoco se trata Aquí que golpes A la mujer Y que al otro día Le pidas perdón No Eso Son idioteces Si alguien Ocurre en eso Divorcio Por favor Ajá No A los golpes Ya no Pero en gritos También que no te digan O que no te sobajen O sea Tú ten Medida Límites Límites En los pleitos Ajá Ok Vamos a pelear Pero hasta aquí ¿Si? Y si la otra persona Siente que ganó Déjala O déjalo El que aguanta más Al final Ama más Es más A mí me decía un labino Mira En ese momento Se te abre El cielo Y puedes pedir Lo que quieras Pídelo Y Dios te lo va a dar ¿Capisca? Wow ¿No? Wow Es mi amor Disciplinado Es mi amor Disciplinado O sea Lo que decíamos Tiene una disciplina Estoy hiriendo A alguien Por amarlo Tanto Estoy hiriendo A alguien Por amarlo Tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué no me has hablado? Es que estoy en junta Aunque estés en junta Me tienes que hablar Yo te estoy esperando Yo te amo Te hice cinco cosas De comida Que quiero que te las comas Que no tengo tanto hambre Me lo comete Las a fuerzas O está encima ¿No? Hay gente que está encima Déjame respirar Déjame un espacio O la tienes pegada Espérate O la O La estoy hiriendo Por ejemplo Otro ¿No? Este Vas con ella Sale La pareja El hombre se para En el alto Y el hombre viene pensando Estoy escuchando Como que la llanta Se viene bajando Y entonces Volteas así Como que A ver el retrovisor Y a ver la llanta de abajo Te asomas o algo Y dice Tu esposa La que viene al lado Ya te vi ¿Qué le estás viendo A esa vieja Que está pasando? Sí, ¿verdad? Estás mejor que yo, ¿verdad? ¿Por qué la estás viendo? Ajá ¿Eres así? ¿O eres al revés? ¿Quién te habló? Es que Ese Rodrigo Yo no lo tengo registrado O esa Mónica Tú a ella, ¿no? A ver tu celular ¿Quién es Rodrigo? Ahora en Google, ¿no? Puedes ver De dónde vienen Y cómo vienen ¿Por qué te estás tardando tanto? Guau, ¿no? Los celos Las envidias Estás hiriendo Con ese tipo de amor Es enfermizo Y uno se enfermo Y el otro también Qué feo Y creen que son felices ¿Por qué se fue de loco Tu esposo con otra? Porque teníamos dos años Que no teníamos relaciones Y me fui infiel ¿Por qué esos años No le diste? No lo estoy defendiendo Pero ¿Por qué permitimos? Y luego lo señalamos Como lo he hecho 20 veces, ¿no? Yo te la hago Yo te hago la comida Yo todo Pero sexo no Conozco gente Mujeres que Le cobran a sus esposos Por tener relaciones Sus esposas Y el hombre lo permite Y la mujer Pues también feliz Relaciones enfermizas Cuando están casados Amor apache Ya nos acostumbramos A aventarnos la madre Y aventarnos los platos Y así la llevamos bien Yo no vivo Si ella no está Y prefiero que sean los golpes A quien no esté Me ha tocado también Esos casos Bueno, me tocó el caso horrible De que el padre violaba a la hija Y la madre lo consentía Y la madre con tal de no dejarlo ir Enfermizos Me fui a otro lado De la pregunta Estoy hiriendo a alguien Por amarlo tanto En este caso La madre hirió demasiado A la hija Que ha abusado Al padre de ella Sal de ahí Disculpame Me dan ganas de decir Una grosería Ok No estamos brutos Ni brutas Si ya no eres feliz En el judaísmo Te puedes divorciar En el cristianismo En toda religión No te pueden menoscabar Ni pisar Ni humillar Ni golpear Es mejor Es mejor Estar un tiempo En el desierto Porque te vendrán Mejores cosas Wow Respeto Aquel que amo Lo que estaba diciendo Y la última Para no tardarme tanto Mi amor está siendo dado Apropiadamente Respeto Aquel que amo Miren Es mi esposo Es medio idiota Es medio sonso Pero No le pregunten ¿Cuántos van a la Sinagoga Alcanese Y este La esposa La que reza Y todo Y el varón no Y en casa Uff Nosotras Si rezamos Y este Le pregunto Este no sabe Torah Igual en cualquier iglesia ¿No? Aquí vas a la iglesia No aprendes nada Sigue siendo Más sonso Que antes ¿Lo respetas? Este bueno Para nada Déjame la quincena Dame la quincena Y yo a ver ¿Qué hago? Hijos No Su papá está mal No le hagan caso Háganme caso a mí Este Yo sé Cómo llevar las cosas bien Estoy hablándote De la mujer Al hombre Y del hombre La mujer Igual Tú eres una sonza No sabes ni cocinar ¿Por qué quieres Que vaya a comer A la casa? Mira nada más Cómo te vistes Vieja fachuda Ya si quieres Que te saque Respetamos Y estoy dando Qué bonita Pregunta al final Ya para Finalizar 1 y 2 y cuarto Ya llevamos Como 5 minutos 50 casi Mi amor Está siendo Apropiadamente O sea Qué tan Propio Estás dando Tu amor Cómo se debe De dar Más bien El legítimo Es puro El amor Es amoroso Saben que A los que están Casados La Dios creó El tabernáculo Y en el tabernáculo Estaba Donde estaba La ronda de Moisés La caja Se me va El nombre Híjole Cómo se puede El nombre El arca El arca De la alianza Y el arca De la alianza Brillaba Cuando Dios En la noche La iluminaba Se encendía En esa arca Se reflejaba La presencia Del eterno Hermosas mujeres Saben Que en su casa Estos son ustedes Que el arca De la alianza En la casa Del El bet Shalom El bet Nuestra casa Tú eres Quien Debes De darle La presencia De Dios A tu marido Que él te debe Tratar Como lo más Hermoso Y que tú No debes De ser La del arca De la alianza No sabías En noviazgos Ahí no Chavos Cásense En noviazgos Respeta A la novia Siempre Y la novia Pues te tiene Que dar un lugar En noviazgos No debe Haber Relaciones Cásense Pero los casados Lo que les acabo De decir Por favor Mujeres Por favor Hombres Varones Tu ayuda Puesta Que te reflejas En el espejo Como eres tú Es ella Si estás fallando En algo Ella te lo va a enseñar Y te lo va a reprochar Y lo vas a ver Aunque no lo veas O es que yo soy muy bueno Con mi familia Sí Pero con la familia De ella Entonces ella Te lo Refleja en la cara Opuesta Pero en el momento Que eres bueno Con su familia Con las dos familias Es tu reflejo Y entonces Sí Hay un amor Mejor Me explico Este Con esto termino De hoy en ocho Continuaremos Con más letras Veremos Creo que una más Fue Aleph Veremos Shin Veremos Mem Las tres madres Híjole Hay mucha Mucha clase En esto De Litzheim Por último Una vez más Este Las energías Lo vimos El día de hoy Este Vimos entonces Severidad En Gesef Y hacia la belleza Ah vimos Como Dios Creó En los siete días Conforme a sus energías Cada día Como las uso Ajá Este Una vez más Soy Eduardo Legareta Busquen por favor En Youtube Como clases De Sí Tita Un fuerte abrazo Te quiero mucho En Youtube Estoy como Eduardo Legareta Clases de Torá Y Eduardo Legareta Ocaña Como cábala Y como Física cuántica Miren En la semana Me escribía Una persona Que me decía Lalo Quiero saber Sobre el cinsum Que enseñaste La vez pasada ¿Saben qué pasó Este Gente El jueves Ayer En la tele Canal 4 Aquí en México Entrevistaron A un pastor Y un sacerdote Para hablar Del COVID En la tele Wow Que tonterías Saber que Este Los rabinos Fueron Puestos En México Y en todo el mundo Para enseñar Que me oigan Por favor Lo que yo Les estoy diciendo Ni el 1% De lo que ellos Saben Ellos nos tienen Que enseñar Díganselo Vayan Y díganselo Por favor Cuando los vean Caminando por Polanco Cuando los vean Díganles Ustedes Nos tienen Que enseñar Wow En serio Ellos nos tienen Que enseñar Ahora Estas clases Por favor Compártelas Quiero ser De bendición Quiero ser De bendición Los quiero Pero me pueden Pueden mandar Un whatsapp Muchas clases Este Estaba pensando Estaba pensando No lo hice Pero estaba Pensando En una bendición En la cual Poder este Meter Todas las Todo lo que estamos Viendo Y podríamos decir Fíjate Ármalas De hermosura Híjole No lo pierdas No lo pierdas Luego los Este Ya los Es bastante Pero Voy a tratar De Hacer más clases Los amo Pantuflines Pantuflitas Que tengas Esa pasión Esta semana Ese amor Del eterno No lo dejes Háblale Piensa en el Ámalo Aquí están las energías Te las estoy enseñando ¿Quién más claro Lo quieres ver? ¿Cuál te falta? No te falta ninguna Te las estoy enseñando Tienes victoria Tienes gloria Es el fundamento Tienes la inteligencia Y la sabiduría Para reconocerlo Ámalo Ámalo Y así como Tú lo amas Él te lo va A regresar Y así como Te lo va a regresar Así como Te lo va a regresar Así como Te lo va a regresar Mira Al lado derecho Tengo esto Fíjate El nombre del eterno El nombre del eterno Ya lo he hecho varias veces Aquí hay una hey Y acá hay otra hey Este es el mundo Este es el mundo Donde se crean Las cosas Y este es el mundo De nosotros El físico Cuando tú das amor A alguien Aquí abajo Dios te lo va a regresar Y te lo va a multiplicar Aquí está la hey De él Esta es la tuya De benevolencia La ventana De los demás Y esta es la ventana Del eterno Hacia ti Él nunca Se va a quedar Con nada Nunca Él es Dios Él es dador Su nombre es Emanación Él emana amor Él emana amor Por lo tanto Este Eh Eh Ve también Mañana voy a hablar Yo creo de eso En el radio Acompáñenme una vez más El primer pensamiento Es el más importante Quieres escuchar El espíritu del eterno Viene siempre Con el primer pensamiento Ve y dale a ese pobre Doscientos pesos Y en tu cátedra Tres trescientos Cuando la abres Y la ves Y cuando te vas acercando Viene un segundo pensamiento Te dice Y luego Mejor le doy el billete De cien Porque tengo que ir a comprar Y tengo que hacer Y ya cuando lo alcanzaste Y le vas a dar el dinero Híjole Aún así Siguen siendo Cien pesos Es mucho Le acabas de dar Veinte pesos Entonces Este Eh Eh Puedes repetir El número con calma ¿Cuál Cuál Cuál número Mi buen Yosef Este El primer pensamiento Donde te habla Dios No lo olvides Ajá Este Espero aquí Que me Para terminar Con la pregunta Que me hace aquí Mi Mi Jaber Mi Jaberí Yosef Este Y la termino Y la termino Puedes repetir el número Con calma Entonces Este Ok La G es el número 5 En el Al del Whatsapp Ok 55 55 155 155 255 03 Te mandaré La Liga De Clip Radio Mazatran Trataré de Mañana Ah bueno En mi Facebook En la parte de arriba En la historia En la historia De Facebook Ahí Hay un Ahí hay Ahorita la voy a subir Está la foto Y viene la Estación De como Picarle ahí Seamos de bendición Mañana Va a estar mi padre Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Si es ese Este A ver si Voy a ver si Lo borro ahorita Mi Josef Nada más Grábalo tú Porque me han pasado Cosos horribles Normalmente doy mi correo Pero bueno Dios los bendiga Demasía Pantuflines Calcetines Shalom Compartan el video